hola muy buenos días como están te saluda acompañando y más con maría s p hoy 28 de junio les paso a saludar y hacer una pregunta que hice ayer y otra vez la vuelvo a hacer quién de ustedes sabe de algún producto que pueda tomar que me pueda untar preferible tomado para la caída del pelo estoy perdiendo mucho cabello por la cirugía que me hice para perder peso porque pues como ya no puedo consumir los mismos alimentos en la misma cantidad pues necesito todas las vitaminas si tomo vitaminas pero pues yo creo que no me están sirviendo y miren más de este lado se me está cayendo este pues gracias a dios si me ha ayudado mucho la cirugía pero lo que no me gusta es la caída del cabello muchas personas se les cae no nada más a mí es parte del proceso mientras pasa un tiempecito verdad mientras yo puedo consumir un poco más de comida este no sé si alguien de ustedes sepa de alguien que haya pasado a lo mismo o que ustedes lo están pasando este no me arrepiento de haberme hecho esa cirugía gracias a dios he perdido 54 libras en cuatro meses y tres semanas dos semanas podría decir porque fue un 16 de febrero de este año del 2018 y este voy a decir cuatro meses ya que tenga los cinco pues diré cinco pero 54 libras creo que son demasiadas y pues es lógico que se tiene que caer el cabello porque no estoy consumiendo las mismas vitaminas que acostumbraba verdad y este gracias a dios en este por ese lado estoy bien pero lo que no me gusta como les digo de la caída del cabello ok este por favor ahí les encargo si me pudieran ayudar a preguntar de alguien que sepan que pasó por lo mismo o que están viviendo lo mismo que yo y pues bueno ok gracias buen día tengan todos y feliz fin de semana para todos adiós